¿Qué es lo central? ¿Qué es ser iniciado? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es algo o alguien que es iniciado? En la iniciación de los grandes iniciados en cuanto al camino espiritual en cuanto al camino de la conciencia él por medio o ella, por medio de esta conciencia que tiene de su dimensión interior de la fuente de lo que realmente es vive esta iniciación y esta iniciación justamente significa que es capaz de enseñar esta verdad pero de alguna manera son seres que han quedado registrados en la historia de la humanidad se consideran grandes iniciados a Buda, Krishna Jesucristo por Moisés Abraham Pitágoras Aristóteles Sócrates Platón que han claramente dejado una huella Cleopatra a Lao Tse Confucio no nos olvidemos también de Hermes un gran iniciado y con un gran aporte en el inicio de nuestra civilización bueno y mucho más pasando a esta parte en este sentido por ejemplo se nos habla de los iniciados solares los iniciados lunares y los iniciados del fuego iluminémonos crezcamos y generemos esa diferencia esa sería mi reflexión en este momento para tener una humanidad iluminada y hermosa en este futuro ojalá cercano muchas gracias Gracias por ver el video.